Siguiendo tenemos la sección 6, nuestro sexto panel sectorial lo denominamos Imaginando el Futuro, Mercados Financieros y Bursátiles. Para esta sesión llamamos como moderador al señor Benigno López, Vicepresidente de Sectores y Conocimientos del Banco Interamericano de Desarrollo. Nos acompañan también el señor André Galei, CEO del Banco Itaú para Argentina, Uruguay y Paraguay, el señor Joshua Abreu, Presidente de la Comisión Nacional de Valores y la señora Gloria Ayala Persson, ella es Directora de la Casa de Bolsas y Fondos Patrimoniales de Inversión, CADIEM. Bueno, buenas tardes a todos, un gusto estar acá con ustedes y compartir este panel. El título del mismo es bastante creativo para lo que quisiéramos transmitir, imaginando mercados financieros y bursátiles en el futuro. Yo creo que soy un fanático de mirar la película más que la foto y si uno mira la película de Paraguay de los últimos 20 años o más, debe estar orgulloso de lo que se hizo al menos en el ámbito macroeconómico y fiscal. El sistema financiero que tenemos hoy no es ni parecido al sistema financiero de los 90, que fue devorado por una crisis financiera brutal. En una época no salíamos a los mercados, fuimos creativos y audaces. Manuel se tuvo que ir, lamentablemente, pero cuando Manuel nos dice en el 2012, bueno, tenemos que salir a los mercados, parecía que no estaba hablando en chino, avanzado. Pero hicimos el esfuerzo y tuvimos una misión exitosa en ese año y a partir de ahí Paraguay pudo acceder a los mercados financieros, que es, yo creo, una suerte de independencia que ganamos para poder invertir en infraestructura que es clave para la situación. Asimismo también fue nuestra posibilidad de salir a los mercados financieros la que nos permitió a nosotros enfrentar la crisis del COVID. En ese momento, yo recuerdo, me tocó la suerte, o no sé si la suerte, me tocó la obligación de ser ministro de Hacienda de Paraguay en ese momento. Se desata la pandemia y viene, pensamos ahí nosotros qué hacer, no había ningún libro, ningún seminario, ninguna maestría, ningún PHD que nos pueda contar, bueno, este es el camino para salir de la pandemia. Y un equipo súper competente del Ministerio de Hacienda, Carmen Marín, Humberto Culmán, Oscar Llamosas, el equipo del Banco Central, vienen con una idea de cómo podríamos financiar esa salida en la crisis, ¿verdad? Eso fue, yo creo, clave para poder enfrentarla, una fortaleza del Presidente de la República de hacer lo que habíamos sugerido nosotros. Verá, y son cuestiones que fueron ganando, se respetan a lo largo de la historia de Paraguay desde los últimos 20 años, como dijimos, a lo largo del día de hoy, las políticas fiscales, las políticas monetarias, las políticas financieras, fueron claves para que un país como el nuestro, que tiene poco o ningún ahorro, pueda enfrentar la crisis con el acceso a los mercados. De ahí que el tema de hoy es importante, este mercado financiero, este mercado fursátil, va a ser también clave para seguir tomando medidas audaces y medidas creativas para poder resolver los problemas del futuro que yo creo que va a ser fundamentalmente con la participación del sector privado. Hoy, todos los países de la región tenemos problemas de acceso al crédito por el lado del fisco, los fiscos están muy afectados por cuestiones que hacen a la pandemia, la forma como toda la región enfrentó la misma, Eric nos estaba contando que la deuda de relación PIB se fue del 50% al 78%. Entonces, los estados van a tener que usar su espacio fiscal básicamente en hacer las políticas propias del Estado y la inversión que va a ser necesaria para salir adelante, que escuchamos a lo largo del día de hoy, que es inmensa la inversión que se necesita en todos estos aspectos, va a venir del lado del sector privado y va a venir a través del sistema financiero. Entonces, por eso yo creo que en este panel vamos a escuchar experiencias muy importantes de Joshua, de Gloria y de Andrés. Verá que nos van a contar diversos pasajes de lo que ellos ven, de lo que ellos creen que pueden ser herramientas que podamos usar para poder enfrentar los desafíos y contar un poco sus experiencias, que es rica, la experiencia que tienen ellos es rica y es mucha. Y vamos a empezar para, estando al final del día de la tarde, con las preguntas para que este panel pueda ser rico en una, ser interactivo. Y empezamos con Andrés. Algunas colocaciones de deuda del Paraguay fueron vendidas en su totalidad antes de su efectiva emisión. La tasa de colocación ha sido crecientemente favorable y las emisiones son colocadas en su totalidad sin dificultades. Vemos que incluso hay apetito por financiar proyectos en Paraguay por parte de bancos internacionales y de bancos sin presencia local que están dispuestos a aportar financiamiento para operaciones del país. ¿Cuál ha sido la experiencia del Itaú en su estructuración y en la colocación de la deuda del Paraguay? ¿Cuál ha sido la curva de aprendizaje? ¿Cuáles las complejidades y desafíos inesperados? Andrés. Muchas gracias, Benigno. Buenas tardes a todos. Un gusto estar acá. Joshua, Gloria. Bien, es impresionante el interés que existe por Paraguay. Solo contar un poquito de quién es Itaú. Itaú es el banco más grande de la América Latina. Tiene más de 50 millones de clientes y es el principal banco también acá en Paraguay. Tenemos más de 500 millones de dólares invertidos en el país. Somos el tercero más grande pagador de impuestos del país y somos una banca con tanto capacidades locales como capacidades internacionales. Y por tanto, tenemos la experiencia con las empresas locales, pero también mucho contacto con los inversionistas extranjeros. Intentamos siempre ser el puente entre el interés de los inversionistas extranjeros y las diferentes oportunidades de inversión en el país. En este contexto, tuvimos la oportunidad de trabajar siendo el coordinador de tres de las cuatro últimas emisiones soberanas de Paraguay en el exterior. Y llama mucho la atención la cantidad de inversionistas interesados. Tuvimos más de 140 casas que de facto al final colocaron órdenes de compra por la deuda soberana paraguaya. Lo que genera una base de clientes bastante diversificada y con mucho interés. Para que tengan una idea, la cantidad, el monto de las órdenes al final de este proceso del book building fue entre cuatro y diez veces el valor de la deuda que se buscaba levantar. Lo que permite a Paraguay tener un costo de deuda bastante competitivo. Hablamos que depende del momento del mercado, pero es algo cerca de 200 puntos arriba de lo que es el costo de la deuda de los Estados Unidos, lo que coloca a Paraguay entre los cinco países de América Latina con el mejor costo de deuda. Y más que eso, cuando miramos el costo promedio de América Latina, estamos en 380. O sea, hay una diferencia muy, muy grande de cómo el mercado percibe Paraguay y cómo hoy esto se traduce en interés, en volumen y en costo. Mirando adelante, con el grado de inversión que todos esperamos que va a venir, creemos que la deuda va a seguir aún más barata, mucho más inversionistas van a tener interés y capacidad de invertir en Paraguay, tornando el acceso del gobierno paraguay al mercado internacional aún más potente. Pero algo que poca gente percibe y sabe es que hay muchísimo interés también por las empresas paraguayas. Y vemos las empresas paraguayas haciendo emisiones de bonos en el mercado internacional, sindicatos de bancos internacionales sin presencia en Paraguay con todo interés en comprar proyectos, agronegocio, infraestructura. Vemos un mercado bursal internacional creciendo mucho y muy rápido. Es exponencial e impresionante. Vemos los bancos locales se uniendo y creando y haciendo sindicatos locales para financiar también la deuda local, además de todas las operaciones tradicionales y la capacidad del sistema tradicional financiero a puxar el crecimiento del país. O sea, cada vez hay más fuentes de recursos a plazos más largos, a costos competitivos y tengo la certeza que será un motor para el crecimiento de Paraguay. Gracias, gracias Andrés. Gloria, ¿cuál ha sido la evolución en el uso de la bolsa de valores por parte de personas físicas que invierten montos pequeños? ¿Debería apuntarse al crecimiento de esta clase de clientes o debería animarse la inversión en la bolsa por parte de grandes empresas privadas e inversores institucionales? Gracias, buenas tardes a todos. Evidentemente son los inversores institucionales quienes pueden, digamos, desarrollar importantes montos de inversión y obviamente las empresas lo que necesitan es captar esos montos. Pero, sin embargo, cuando vemos personas físicas, cuando vemos la transformación que puede existir en esa redistribución de riqueza, nos encontramos con la sustentabilidad. Las personas físicas lo que buscan es poder de alguna manera mejorar sus ingresos, su renta y eso directamente se traslada en la calidad de vida de esa persona y de sus familias. Por otro lado, las empresas cuando captan capital pueden desarrollar sus proyectos de expansión, por lo tanto, generan nuevos puestos de empleo y eso significa para nosotros como país algo fundamental, porque necesitamos desarrollar empleos dignos en Paraguay, necesitamos empresas formales, necesitamos empresas transparentes. Actualmente, solo el 24% de todos los trabajadores del país están haciendo un aporte al sistema previsional. Por lo tanto, a juzgar por esas cifras, evidentemente cuando las empresas emisoras logran esta captación de recursos, impactan en las personas que invierten, mejorando la redistribución de riqueza, es la mejor manera para lograrlo. Y por otro lado, en la creación de empleo y en toda la cadena de valor, porque una empresa formal también exige formalidad a los proveedores, le ayuda a las pequeñas y medianas empresas en sus propias estructuras. Por lo tanto, cuando nos enfocamos en la persona humana, se genera un valor no solamente sustentable, sino con un agregado demasiado importante de dignidad. Y en Paraguay, la construcción de dignidad es lo que nos puede apuntalar el bien común. Así que, evidentemente, el pensar empresas altamente rentables, social y medioambientalmente responsables, pero plenamente conscientes en centrarlo en las personas, es un objetivo no solamente noble, sino que destaca lo que es la profesión de ser empresarios. Gracias, gracias, Gloria. Joshua, para acceder a la desintermediación financiera ofrecida por la Bolsa de Valores, las empresas tienen que cumplir una serie de requisitos de transparencia contable y financiera. Este hecho, que es útil para la transparencia del mercado bursátil, puede, sin embargo, constituir una barrera de entrada para que empresas pequeñas puedan acceder a la Bolsa, lo cual le obliga a recurrir a la financiación bancaria, intermediación, más costosa. ¿Qué relación existe entre la accesibilidad del mercado de valores, la asignación eficiente de recursos y el riesgo que toma el capital para la financiación de proyectos? ¿Y qué se está haciendo en Paraguay para atender estos desafíos? ¿Qué rol pueden cumplir los bancos de forma coordinada en estos procesos? Muchas gracias, Benigno, André, Gloria, también un gusto por estar aquí. Para el desarrollo de un sistema financiero es fundamental esa desintermediación en cuanto a la democratización del sistema financiero. Siempre hablamos de esa democratización a través del mercado de valores. ¿Qué significa eso? Que la colocación de una empresa que necesita capital pueda colocarse con personas jurídicas, físicas, extranjeros, locales, que tienen ese capital. Y obviamente para esa conexión se necesita confianza y por ende desde la Comisión Nacional de Valores se supervisa, se regula cómo poder asegurar que los estados financieros, que calificaciones de riesgo, que auditoría externa estén ahí. Obviamente nosotros para apoyar a PYMES, para apoyar a pequeña y mediana empresas, lo fundamental es acceso al crédito. Y desde el 2019 la CNB dio un reglamento justamente para el acceso directo al mercado con colocación de bonos, con colocación de acciones para estas PYMES. Eso es un punto inicial, pero no podemos quedarnos así nomás. Uno, facilitamos para que sean los estados financieros según lo declaran a la SET. Dos, hicimos que en vez de calificaciones de riesgo puedan hacer opiniones de crédito para abaratar el costo. Y también la auditoría externa se le exime a PYMES y obviamente la idea es que ellos puedan ingresar y empezar a colocar con esa transparencia a través del sistema financiero. Otro punto también que a lo fundamental es la diversidad, que ellos pueden también lograr esa capitalización a través de fondos. Hoy tenemos fondos de inversión que puedan comprar deuda privada. Significa una especie de securitización, inclusive que pueden abrirse fondos de inversión que invierten en PYMES, sea deuda o inclusive sea acciones. Entonces, hay oportunidades para ese acceso a capital, para que justamente esos PYMES puedan acceder al mercado y obviamente diversificar su fuente de capitalización. Aparte de eso, también sacamos un reglamento que se llama los certificados de custodia negociable. Hay casos de éxito en Argentina y obviamente queremos también apoyar eso en Paraguay desde cheques, facturas emitidas. Obviamente personas, por ejemplo, una factura, si yo soy un proveedor de una empresa que cotiza en bolsa, el deudor dentro de esa factura, si quiero descontar para acceder a liquidez, es una entidad que cotiza en bolsa, hay calificación de riesgo y obviamente se emite un CCN que cotiza en bolsa. Entonces nosotros tenemos varias fuentes en la cual hoy en día se puede estructurar para capitalizarse y obviamente eso, los fondos de inversión también cotizan en bolsa. Entonces hay opciones, creemos que desde el mercado de valores en Paraguay hubo un crecimiento importante desde los fondos. En el 2018 había 40 millones de dólares bajo gestión, 40 millones de dólares. Hoy ronda cerca de 700 millones de dólares. O sea, hay un crecimiento, hay una confianza, hay mayor cantidad de liquidez, hay mayor transparencia dentro de los estados financieros y eso creemos que obviamente van a ser oportunidades para que inversores extranjeros que quieren venir a Paraguay, que quieren transparencia, quieren comparación de los estados financieros, sean estados contables. Creemos que eso es un vínculo y obviamente un canal para capitalizar nuestra economía. Gracias Joshua. André, ¿cómo ha afectado la pandemia al mercado financiero paraguayo y a las expectativas de los actores privados, principalmente la inversión? ¿Cómo son las perspectivas de crecimiento en el país de un banco como Itaú? Gracias. Paraguay y el sistema financiero se unieron de una manera exemplar cuando enfrentamos la pandemia. Un país donde sin una regla, sin una obligación, todos los bancos refinanciaron sin costo 100% de las deudas de las personas físicas y de las pequeñas empresas que vencían durante el periodo de lockdown, estirando para el final del plazo de las operaciones las deudas de esas empresas. Realmente un gran ejemplo. Lo que llama mucho la atención fue que el sistema creció y se fortaleció mientras enfrentamos la pandemia. Más ahorro porque tuvimos mucho más liquidez en el mercado, pero también un crecimiento fuerte del mercado de crédito. Para dar una referencia a Itaú, en estos dos años, creció 42% su cartera de crédito, lo que significa que el banco estuvo junto a las empresas y a las personas físicas apoyando la reinversión, la reapertura y, por tanto, ayudando a que la economía volvese de manera más rápida. Otro punto muy importante fue un empuje hacia la digitalización. Hoy, más del 80% de todas las transacciones hechas en Itaú son hechas 100% de manera electrónica. Lo que permite que el banco tenga mucho más escala, con un costo más bajo, y se pueda hablar de facto de una inclusión financiera que no sea solo una inclusión por una billetera, pero una inclusión financiera mucho más amplia, porque hay hoy un nivel de costo que permite ofrecer al banco a muchas más personas y es una agenda muy positiva que estamos trabajando con el gobierno hasta el momento. Y cuando miramos Paraguay hacia el futuro, tenemos un escenario de commodities bastante favorable, que creo que Paraguay va a poder aprovechar este momento del mundo. Tenemos un país extremadamente confiable, estable, en un momento donde la América Latina como un todo enfrenta grandes desafíos, y por tanto, vemos mucho interés y este fórum es un gran ejemplo de mucha inversión en Paraguay, para que, imaginen, este año de 2022 esperamos crecer la cartera mayorista, o sea, inversiones privadas de empresa en más de 25%. Y es siempre importante recordar que hacemos un estudio de cuál es el potencial de crecimiento sostenible del PIB de cada uno de los países de América Latina. Y Paraguay, que tiene un PIB potencial de entre 3,5% y 4%, es el país con el PIB potencial más grande de toda América Latina. Y es por eso que Itaú invertió en una casa de bolsa, porque cree que el mercado financiero se complementa al mercado bursal. Abrimos una aseguradora, abrimos una empresa de fondos de inversiones y estamos invertiendo en el e-commerce y diversos proyectos. Entonces, no solo ayudamos a nuestros clientes a crecer, pero también creemos en el país y estamos invertiendo de manera directa en Paraguay. Gracias, Andrea. Joshua, ¿cuál puede ser la influencia de una política de desarrollo basada en evidencia, con indicadores medibles e información contrastable? Bueno, desde la Comisión Nacional de Valores, obviamente una de nuestras metas es apoyar al sector económico y el desarrollo del sistema financiero y la economía de nuestro país. Y obviamente los estados financieros, los datos, la información, indicadores son fundamentales, porque en cuanto a la información, si un inversor no tiene información, está invirtiendo a ciegas. Eso obviamente no es algo bueno, genera más riesgos. Desde el 2018 hay un plan de digitalización de toda la información, o sea, sacando papel para poder brindar mayor información a los inversores acá en Paraguay y en el extranjero. Y no solamente la digitalización de esa información, sino que la publicación, el análisis de esa información. Entonces, en cuanto a mayor información, obviamente es mayor capacidad de tomar una decisión. Y eso creemos que forma parte de esa política de desarrollo. Desde la página de la CNB hoy puede acceder a todo lo que es extra bursátil, fuera de bolsa, todo lo que es fondos. Se puede analizar la información bursátil también, desde el volumen, casa de bolsa, emisores, quiénes son los inversores en cada lugar. Desde los fondos puede ver las posiciones con calificaciones de riesgo. Se puede ver desde los estados financieros. Tuvimos un cambio del reglamento. Los estados financieros anteriormente eran del 92. Cambiamos ahora, según el Consejo, para ir más cerca a los IFRS. Entonces, hay la información a lo fundamental. Se publica esa información para brindar mayor posibilidad de tomar decisiones en tiempo y en forma. Y esa transparencia a lo fundamental también para que el mercado de capitales sea realmente un caso de uso que sea exitoso acá en Paraguay. Y creemos que estamos en ese camino. Gracias, Joshua. Gloria, para cerrar el evento, ¿qué tendencias ha identificado hacia el futuro en cuanto a inversiones en Paraguay? En realidad tenemos varios frentes. Sin duda, yo creo que esta situación de pandemia nos trajo también muchas alternativas y nos hemos amigado, como hoy decía Gloria Ortega, justamente se ha probado que a los paraguayos nos gusta la tecnología y rapidísimo aprendemos. Entonces, sí, la digitalización es fundamental para ser mucho más eficientes, pero por otro lado, la tecnología de bolsillo que le permite a los inversionistas también acceder con mayor transparencia y agilidad a toda la información. Por otro lado, se está desarrollando actualmente en etapa de desarrollo y posterior implementación la caja de valores que tanta falta hace en nuestro país que le va también a proporcionar a los inversionistas mayor agilidad y control consolidando incluso todas sus posiciones. Y bueno, ese aspecto consideramos que es fundamental principalmente para las casas de bolsa y las administradoras de fondo por el volumen que estamos manejando actualmente y el que se proyecta. Además, si bien tenemos aproximadamente unas 15.000 personas físicas activas como clientes de las casas de bolsa y administradoras, esto se está multiplicando año tras año y lo vemos mensualmente. Y lo que nos lleva también a imaginarnos que acompañado de la tecnología, los jóvenes van a empezar a acceder de una manera muy diferente a lo que fuimos nosotros a esa edad. El mercado de valores ni existía cuando yo tenía esa edad, digamos, de universitario. Hoy, los jóvenes, cuando hablamos principalmente de, digamos, cómo se incorporan, hablamos de crédito. Y nos encantaría pensar de que en este imaginario de futuro se incorporen a través de inversiones. Entonces, hoy hay inversiones diversificadas y con muy buena calificación de riesgo, incluso a partir de 300.000 guaraníes por mes. Lo que le permite, digamos, de forma masiva a las personas convertirse en inversionistas. Entonces, nos imaginamos llegando a todos los hogares paraguayos con esta manera de transformar nuestra economía personal y familiar en un potencial de ingresos pasivos, porque todos necesitamos ingresos pasivos y este, sin duda, es un sistema muy amigable y muy cercano a la realidad de los paraguayos. Muchas gracias, Gloria. Muchas gracias. Gracias, Joshua, André. Realmente es un placer haber compartido este panel con ustedes. Y me llevo como reflexión lo que decía al inicio. Si uno mira la película de lo que ha pasado en el sistema financiero, en el sistema bursátil, en los últimos 20 y 30 años, uno puede notar el enorme avance que ha habido hoy con la incorporación de tecnología, tener un mercado regulado, bien regulado, bien controlado, sólido, con muchas ganas de seguir creciendo. Yo creo que eso va a continuar. Y por el lado del sector público, avanzar en las reformas necesarias para que, como dijo José Cantero esta mañana, la pelota está en la línea de gol, podamos meter el gol y en el plazo más cercano posible podamos ser grado de inversión, que eso va a tener enormes efectos en la economía de Paraguay. Muchas gracias a todos por la atención y hasta pronto. Y como cualquier cosa que necesiten, como dijo el presidente esta mañana, llámenla al BID, ya sea del sector público o del sector privado, que vamos a estar siempre a lado de Paraguay. Gracias. Aplausos.